Eh eh, 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 puto Diego, mucho falso mesías, predicando porquerías, escucha esto, joder puto Pirámides en mi honor levantarán, surgimos del abismo como Leviathan Como Akhenaton, como Amon-Ra, del papiro a la pared del templo de Karnak Nacimos tras el Big Bang, tranco negro como Yin-Yang, en la sombra como un ninja Tu sol orbitando mi bombilla, no proyecta su sombra porque ya no brilla Es Kupakadio, Sumerio, ven a verlo, frío, gris y negro, como de donde vengo Mesopotámico como el primer imperio, barbitúrico, pa' callar al cerebro Magnetismo como yo y el verbo, como el poli y el cuaderno, mundo paralelo Incierno sin cielo, vinieron para irse y pecaron pa' después arrepentirse Dolor y consuelo, abro el cuaderno y expulso a los diablos de dentro del cuerpo Los ojos del cuervo mirando a Nibiru, vivo en trances, soy el chamán de la tribu Nigramantes, libros enguadernados en pieles de adolescentes Calienta que sales, rituales, dones verbales, ingenieros en tiempos prelunares Abriendo portales, saltando tapias, pagando en rubias, la priva y las rayas Evolución en regresión, como un super saiyan Me convierto en mono cuando me enfadan Pollos con bufanda, pecho a guala A dos velas, tiro a cincuenta yardas Pintando unas barras, viendo sus babas Hablan al alma y se callan a la tala Sin gorra plana, sin cara de negrata De Karnak, escuela primaria en Saqqara Casas de adobe, armas de pizarra Estatuas de deidades de pocas pasadas Esto es veta de escama Siente como entra y te paraliza media cara Manos al aire, vienen los aliens Padre, no corras cobarde Subtitulado por Jnkoil